¿El por qué de los cuatro cambios que metes en el equipo titular? Mira, sobre todo por cómo entraron el partido pasado y porque queremos darles una oportunidad. Y después en el banco obviamente entra Bauti Delghi, que la verdad que viene entrenando muy bien y ya está completamente recuperado de la lesión que tuvo hace un tiempo. Esta semana batió el récord de velocidad. Así que se lo ve muy bien y le queríamos dar una oportunidad. ¿Qué pueden dar los que entran y que no te dan los que salen? ¿Cuál es el fuerte por ahí de la gente? No, yo creo que no es un tema de qué es lo que te pueden dar que los otros no te dan. Yo creo que es un tema de darles una oportunidad y creo que levantaron la mano la semana pasada y le queremos dar esa oportunidad a ver cómo funciona el equipo. Y después el resto de los jugadores también están en el banco y van a tener la oportunidad de también mostrar qué es lo que le pueden aportar al equipo viniendo desde el banco y aprovechar una nueva oportunidad con la camiseta argentina. Gracias. Gracias.